En principio, lo interesante, lo importante, y profundizando esta política de datos abiertos, de información disponible para todos, con un buen nivel de detalle y con una visualización sencilla, pusimos a disposición de los vallenses un mapa digital en el cual se pueden visualizar todos los parquímetros de la ciudad. En ese mapa se indica con claridad cuál es el estado de funcionamiento de cada uno de esos parquímetros, si es un horario de estacionamiento libre, si no es un horario de estacionamiento libre, cuál es la tarifa de ese sector, y si eventualmente algún parquímetro está fuera de servicio, también lo indica. Entonces, con una visualización sencilla, los vallenses pueden tener conocimiento de toda la situación de parquímetros. ¿Cómo se accede a ese mapa? Bueno, hay dos maneras. Por una parte, en la página web de Bahía Transportes APEM, que es www.bahiatransporte.com.ar, hoy lo tenemos como noticia, como novedad, combinación de mapas de parquímetros, en ambos lugares se accede a ese mapa. La información es muy sencilla, es muy clara, y lo que precisamente queríamos a partir de esto era brindar con la mayor nitidez posible esa información que a veces, desde el desconocimiento, se puede pensar que hay algo que no está andando bien, o que se pueden generar dudas sobre cuál es el verdadero estado de funcionamiento del sistema. Bueno, allí con toda claridad se puede conocer el panorama completo. ¿También se puede bajar una aplicación para el teléfono? Bueno, por otra parte, y en simultáneo, lo que es bueno decir es que se encuentran a disposición las aplicaciones para teléfonos que funcionan bajo plataforma de Android y de iOS. Esa aplicación le va a permitir a los usuarios vincularse con el estacionamiento de medio de pago. En la página de Bahía Transporte también hay un instructivo que indica y explica a los usuarios cómo registrarse para operar con ese sistema. Esas aplicaciones van a simplificar y le van a permitir una modalidad adicional de relacionamiento al usuario con el sistema. ¡Gracias!